Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación entregó recursos cercanos a los 190 millones de pesos en beneficio de 8 mil productores michoacanos. Son programas que benefician desde la agricultura periurbana o de traspatio para 20 municipios de pobreza o de bajos recursos. Nos van a apoyar con lo que es las gallinas ponedoras, con el huerto y también conejos. Son dos y gallinas, dos y gallinas y la hortaliza que nos van a dar. Los recursos entregados provienen de los programas Fondo para Apoyo a Proyectos Productivos, Apoyo a la Productividad de la Mujer, Agricultura Familiar Periurbana y de Traspatio y de Productividad y Competitividad Agroalimentaria. Nos están dejando de un jalón 181 millones de pesos para diferentes proyectos y de diferentes programas. Es dinero que hace todos, es dinero que la Cámara de Diputados se etiqueta para estos programas. Úsenlo bien. Con ese apoyo que nos dan vamos a tratar de sí cumplir, de cubrir la superficie que nos piden. Los apoyos continuarán de acuerdo al calendario del Plan Michoacán. Con información de Fátima Miranda, informa Cuasar TV.